Gloria, gloria, gloria de Dios le bendiga a todos los hermanos que están por ahí o que se nos van a unir a esta transmisión le pido que comparta este video para alguien que se pueda ser edificado en esta preciosa noche del Señor así que le saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo aquí tu hermano, amigo Pastor Omar Lugo por la gracia y la misericordia del Señor estamos aquí en vivo estoy por aquí compartiéndolo Dios le bendiga a todos los que están por ahí todos los que están por ahí, si pueden compartir este video se lo agradezco amén, todos los que están por ahí, si quieren y desean poder compartir este video para que otros puedan aprender un poquito más de la palabra del Señor amén, Dios le bendiga a todos los que se unen por ahí todos los que están por ahí, estamos por aquí en vivo vamos a estar hablando sobre la guerra espiritual guerra espiritual, pero vamos a hacer una comparación una comparación de la guerra espiritual obviamente bíblica y la guerra espiritual neopentecostal vamos a hacer un recorrido bíblico y un poquito de historia de donde salió este concepto amén y de donde salen los actos proféticos que vemos hoy estoy compartiéndolo por aquí Dios me diga a todos los que están por ahí en sintonía Pastor Claudio, Dios te bendiga Pastor Falmerio, Sonia Amner Varga, Dios le bendiga José, Dios te bendiga Ronnie y en fin, todos los que están por ahí si quieren y desean compartir este video se lo agradezco rapidito voy a tratar de no ser muy extenso aunque siempre los temas que tocamos son un poquito complicados en este aspecto pero vamos a ser lo más breve posible vamos a comenzar esperar por lo menos lleguemos por lo menos a 50 personas y arrancamos con este asunto para que sea edificación yo me recuerdo no sé si lo compartí aquí aquí lo voy a compartir amén, 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 amén la guerra espiritual obviamente la Biblia dice en Efesios capítulo 6 verso de en adelante dice que nos fortalezcamos en el poder de su fuerza que nos revistamos esto es un armamento ¿verdad? usted conoce el pasaje bíblico que nuestra lucha no es contra carne ni sangre sino contra principados potestades y huestes de maldad que habitan en las regiones celestes es una realidad ahora hay unos verbos que tenemos que hacer presente y entenderlo es que habla que seamos firmes que mantengamos nuestra firmeza y que lo resistamos la palabra firmeza lo que habla es que mantiene nuestra postura nuestra posición y la palabra resistencia lo que significa en el griego es en contra de por tanto la resistencia no es una actitud pasiva que se asume ante una guerra Satanás desde el comienzo desde el comienzo siempre la ha hecho hay una guerra espiritual amén en esta ocasión la Biblia dice que vio a Satanás caer como un rayo como un cielo del cielo pero dice que aquí os doy potestad para hallar escorpión y todas ajá hallar escorpión y serpiente toda fuerza del mar y nada nos dañará la Biblia dice que Dios nos dio autoridad nos dio poder para atar y reprender nos dio las llaves del reino de los cielos para atar y reprender y para echar fuera para echar fuera demonios eso estamos claros ahora desde de donde es que surge realmente este concepto de la guerra espiritual tenemos que ser claros muchas veces nosotros por ejemplo yo he leído mucho el libro al como al final de los 90 final de los 90 a principios de los 2000 salieron muchos libros ahora hay libros pero como que no está no está muy no está muy el tema no está muy como decimos nosotros muy avivado el asunto pero si hubo un tiempo como al final de los 90 al principio de los 2000 el tema de la guerra espiritual traído del neopentecostalismo quienes fueron los que promovieron este asunto bueno está Ricky Warren Cindy Jacobs en el mundo hispano está Ana Mendes Ronnie Chavez todos estos exponentes y obviamente los falsos los neo apóstoles y los neoprofetas pero este tema surge de este neopentecostalismo que en otras ocasiones he hablado acerca del neopentecostalismo el paralelismo el pentecostalismo clásico nació en la calle de Azusa el neopentecostalismo nació con este falso avivamiento de la risa santa la nueva resurgir de los apóstoles y los profetas ellos alegan que están restaurando el mover profético y apostólico en este tiempo final pero todos nosotros sabemos que la Biblia ninguna parte de la Biblia dice ese asunto todo lo contrario dice que será un tiempo de falsos profetas falsos apóstoles obreros fraudulentos falsos cristos eso sí lo que habla la Biblia ahora el enfoque de la guerra espiritual neopentecostal que lamentablemente por el el pentecostalismo clásico la iglesia evangélica no tener materiales enfocado en ese tema que obviamente sabemos que es bíblico pero al neopentecostalismo escribir muchos temas acerca de la guerra espiritual muchas veces podemos notar que dentro de la iglesia existe este tipo de infiltración de este tipo de enseñanza obviamente porque son los más que han escrito entonces primer error de la guerra espiritual neopentecostal se enfoca en los territorios y no se enfoca en las vidas cuando Cristo vino a predicar el evangelio del reino y es muy importante decir eso que aunque ese tema ha sido muy maltratado pero es bíblico lo que pasa es que ha sido mal interpretado cuando Cristo vino a traerle el evangelio del reino Cristo el reino lo que es el sistema de Dios es la mente de Dios es la renovación de la vieja mente para implantarla nuevamente la mente del cielo como opera Cristo en el cielo el sistema es el choque del sistema del mundo como opera los hijos de las tinieblas porque hemos sido llamados de las tinieblas o sea de ese reino de las tinieblas a la luz al reino de la luz por eso que la Biblia dice que somos hijos del día hijos de la luz trasladados de las tinieblas a su luz admirable entonces ese traslado también requiere un cambio de mentalidad fíjense el neopentecostalismo tiene la doctrina del kingdom now que es el reino ahora y esa doctrina en escatología lo que ellos pretenden o lo que ellos enseñan en escatología que es el post milenianismo o sea que Cristo va a venir después del milenio por eso que nosotros tenemos que entonces abarcar todos los territorios comenzar entonces a conquistar todas las esferas sociales políticas religiosas para implantar el nombre de Cristo hasta cierto punto es una media verdad porque porque realmente Cristo nunca peleó por el territorio Cristo estaba peleando por las almas cuando Cristo vino aquí a la tierra cuando Cristo vino a su ministerio terrenal obviamente hecho fuera demonios espíritus inmundos que poseían los cuerpos Jesús subía muy de noche al monte oral esta guerra espiritual neopentecostalismo ella se centra se centra más en la en lo que ellos le llaman la cartografía espiritual o también los actos proféticos y tú puedes ver que es la sustitución de la búsqueda de ayuno de oración de vigilia por otro método que es más simbólico más alegórico realmente sustituye la vida espiritual de la iglesia que es lo que realmente le da poder en contra de las tinieblas y lo sustituye con medio de paños y trapos y banderines y marcha y declaraciones o sea que es un es una es una guerra espiritual distorsionada mire el ministerio de Cristo tuvo tres anoche no pudimos transmitir el teníamos problemas con los equipos acerca de la guerra espiritual y el tema de anoche eran tres campos de batalla que se pelearon Cristo los apóstoles de la iglesia primitiva esos tres campos eran número uno es el área personal de tú y tú frente al diablo segundo el área eclesiástica cuando nosotros hablamos y denunciamos la apostasía las herejías los falsos profetas y estamos enseñando y educando es una guerra espiritual porque la biblia dice que la pro de dónde es que provienen las falsas doctrinas vienen de doctrinas de demonios o sea que su influencia son causadas por espíritus inmundos que desde el comienzo de la iglesia se ha infiltrado usted puede leer en la iglesia de de Pérgamo en la iglesia de Sardi cuando Cristo la reprende porque tenía y toleraba y toleraba la doctrina de los barán y de los nicolaitas la iglesia de Teatira y toleraba la enseñanza de esa mujer que se autoproclamaba profetiza que enseñaba y seducía a su siervo a comer cosas sacrificadas por tanto hay tres áreas básicas acerca de la guerra espiritual bíblica número uno una guerra personal de tú a tu frente cara a cara con el diablo si abundamos en ese asunto son unos aspectos que abundan más no tengo el bosqueo aquí solamente estoy hablando de mente está el aspecto de la guerra espiritual que el apóstol Pablo libró ¿cuál fue la peste? el apóstol Pablo libró una batalla por el evangelio de Jesucristo por la expansión del evangelio de Jesucristo y hubo oposición porque las falsas doctrinas por ejemplo en romano los judaizantes invadieron aquella iglesia hubo un choque cultural de la iglesia en Roma por los judíos y los gentiles y esa historia se repite y tanto los judíos como Pedro que fue arrastrado arrastró Bernabéz por su hipocresía para el judaísmo para ser judaizante la iglesia siempre ha tenido esa batalla espiritual con doctrinas de demonios más tarde aparecieron los gnósticos con diferentes fue la cristianización de la filosofía huecas y sútiles infiltradas en toda la iglesia y también se libró una batalla esas batallas son batallas espirituales porque son doctrinas de demonios el tercer campo de batalla es el campo gubernamental porque el campo gubernamental porque la Biblia dice según a Timóteo capítulo 2 verso 2 si no me equivoco que oremos por aquellos que están en eminencia para que nosotros vivamos en este mundo ¿verdad? sosegadamente y en paz y piadosamente por eso es que hoy la guerra espiritual neopentecostal ha perdido el enfoque por causa de la doctrina que la sostiene ¿cuál es la doctrina que la sostiene? la doctrina que la sostiene es The Kingdom Now que en escatología volvemos y repetimos para todos aquellos que se unen en escatología es post-millenianismo por tanto la iglesia este tipo de iglesia neopentecostal que es la responsable de promover los nuevos profetas los nuevos apóstoles y todo este sancocho que tenemos ellos creen que van a conquistar todas las esferas sociales políticas gubernamentales para que entonces el rey venga a establecer su reino malinterpretando el reino que Cristo vino a establecer en su ministerio terrenal y lo que la iglesia le da continuidad que es el reino de Dios establecido en las mentes y los corazones de el hombre ¿verdad? por eso que Cristo nunca tuvo este tipo de guerra espiritual que lo tienen los neopentecostalismos con este tipo de simbolismo sustituyendo lo que es la oración el ayuno la vigilia la santificación la palabra y es sustituida por banderines por marcha por declaraciones proféticas por actos proféticos por ejemplo le voy a buscar una enseñanza aquí rapidito esto es una enseñanza que usted la puede conseguir a través del internet y es a través de algo que se llama la cartografía espiritual ahora le voy a poner por aquí espero que se oiga que se vea aquí ellos aquí ellos demuestran demostraciones proféticas te están enseñando cómo es este estudio ¿verdad? obviamente que es falso te están enseñando cómo es la cartografía espiritual y cómo es la guerra espiritual primero ellos dicen ungimiento con aceite uso de bandera y estandarte teatro mudo o sea pantomima banderines pancartas danzas proféticas coreografía mantos y pañuelos soñar sonar el chofar todo lo que el espíritu nos indica hacer basado en la palabra y ahí es donde 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 está el engaño mayor ¿por qué? porque ninguno de estos procedimientos ni la iglesia primitiva ni los apóstoles practicaron este asunto o sea tú te imaginas el apóstol Pablo cuando fue al aeropago a predicar en vez de predicar él levantaba un banderín o soplaba un chofal no hermano entonces cuando vemos esta distorsión de la verdadera guerra espiritual con la guerra espiritual que pretende promover el neopentecostalismo que es sustituir las bases espirituales reales de la iglesia por ejemplo lo que es el ayuno lo que es la oración lo que es el congregarnos lo que es la palabra lo que es lo que es la vigilia todas estas cosas han sido sustituidas por esto que estamos viendo aquí mire esto es un estudio neopentecostal acerca de la guerra espiritual ellos están diciendo cómo es que se pelean las guerras espirituales te dice mira ungimientos con aceite uso de banderinas y estandarte pantomima banderinas impalcantas danzas proféticas coreografiadas mantos y pañuelos señales sofás o sea que usted se para en el punto de droga allí con un chofal y usted sopla el chofal y todos los diablos que están allí van a desaparecer o sea usted se para en el punto de droga donde hay un asesinato y va allí lleva una danza como dicen ellos una danza profética un bailoteo y todos los demonios se van a dispersar cuando usted ve este estudio todos los textos bíblicos que utilizan son del antiguo testamento y ahí es donde reside el error como este tipo de iglesia el neopentecostalismo tiene una doctrina que se llama la doctrina de la sustitución que no hace diferencia entre Israel y la iglesia y lo que pretende enseñar es que la iglesia es la sustituta de Israel por lo cual ellos entienden verdad que no hacen diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto y no lo interpretan en su injusta perspectiva por ejemplo tenemos este asunto este asunto que le voy a poner por aquí este asunto que tenemos por aquí que se lo voy a mostrar ahora en un video donde ellos dicen que son los actos proféticos los actos proféticos son de esta índole que tenemos no haya eso es uno de tantos que se llaman actos proféticos ellos dicen pues como está en la biblia de ahí surgen lo que es el ungimiento con sal y usted usted vamos a notar primero lo que son los actos proféticos según ellos son actos que se hacen obediencia supuestamente para desatar un mover de Dios obviamente número uno el segundo de reyes capítulo 4 cuando se echa harina a aquello aquel potaje que traía muerte la harina se utilizó para neutralizar la muerte que traía en el potaje entonces imagínate usted está haciendo un acto profético se está echando harina harina encima porque está diciendo que usted está que usted mismo trae muerte imagínese si entonces segundo todo acto profético que obviamente no aparece en ningún libro ¿verdad? serio de estudios bíblicos simplemente aparecen en los escritos neopentecostalismo que son promovidos por la falsa doctrina de Kingdom Now ningún acto profético de los de los profetas del antiguo testamento se repitieron ¿verdad? al profeta Ezequiel se le mandó a acostar unos varios días de un costado otro día de otro costado pero eso esos actos estaban ligados con un mensaje para el pueblo ¿verdad? la Biblia dice bien claramente en Hebreos capítulo uno verso uno que Dios habiendo hablado de diferentes maneras vuestros padres ahora hablado por medio de su hijo muchas veces que nosotros queremos que que nos tildan de nosotros limitar el poder de Dios yo no creo en limitar el poder de Dios creo que Dios puede hacer cualquier cosa como él quiera estamos abiertos a lo que Dios haga el problema es cuando yo pretendo establecer algo como una verdad o sea yo no necesito harina para que la gente reciban la bendición porque más que una bendición se vuelve un espectáculo donde la gente pretende mostrar su superioridad espiritual por medio de estos actos como alguien que por ejemplo la moda ahora es desatar misterios la Biblia solamente habla de 12 o 15 misterios que son verdades que tuvieron ocultas en el antiguo estamento reveladas para la iglesia en este tiempo fuera de esos misterios no hay hay gente que se pasan desatando te voy a desatar un código por favor hermano y muchas veces queremos tanta profundidad que caemos un espíritu berrol utilizando cosas fuera de contexto para traer supuestamente un moverle yo creo lo que Cristo hizo que en un momento escupió tierra le untó lodo en los ojos al ciego pero Cristo no volvió a utilizar ese método si lo podemos llamar así que simplemente creo que tiene una aplicación para una enseñanza para nosotros como iglesia cuando Cristo hizo cosas como esta y cosas que los los profetas del antiguo estamento hicieron nosotros ahora estamos en algo que se llama la plenitud hebreos dice mismo que Israel gozaba de la sombra pero ahora nosotros gozamos de la sustancia por tanto nosotros querer añadirle algo por ejemplo ninguno de estos métodos fue utilizado excepto la vida dice que traían la sombra de Pedro sanaba a los enfermos obviamente había adelantares y paños que se le daban al apóstol Pablo los unía y la gente eran sanas y eso se practicaba en tiempo a través de la iglesia pero cuando vemos estos extremos que utilizamos como excusa a los escritos por ejemplo en este asunto de la harina sobre la cabeza pues esa harina fue utilizada para quitar la muerte o quitar el veneno que estaba en esa comida que producía muerta los profetas pero entonces si yo me echó harina en la cabeza ya se sacó fuera de contexto porque la aplicación no fue para eso o sea la harina no desató la unción la harina no desató la harina simplemente fue un algo que se utilizó en aquel momento y nunca más se volvió a repetir entonces el problema es que se utilizan cosas fetichismos por eso es que ahorita estamos hablando acerca de la guerra espiritual como ellos hablan el neopentecostalismo que sustituyen lo que es la oración el ayuno la vigilia la consagración el congregarte por paño bailes colografiados como dicen ellos bailes proféticos ellos hablan de danzas proféticas entonces yo nunca vi que que Pablo para echarle fuera el espíritu adivinación aquella muchacha que se encontraba en Filipo si no me equivoco no le bailó porque los demonios no se van con baile los demonios no se van con baile con coreografía con pantomima no se van con drama los de esto es este género Cristo le dijo a los discípulos este género no sale si no es con ayuno y oración claramente a mí me pregunta así que qué opina de ungir con aceite bueno de ungir con con sal bueno se utilizó solamente una vez en la biblia verdad y creo si no me equivoco fue para sanar las aguas porque la ciudad era buena pero las aguas eran malas y se utilizó la sal para sanar las aguas o sea no fue para ungir el concepto de ungir es separar y consagrar no se separa ni se consagra con sal se separa y se consagra con aceite y obviamente fue algo muy distinto al ungir con aceite el ungir con aceite ya era algo establecido en el tabernáculo cuando se separaba los sacerdotes cuando se separaba los instrumentos en el tabernáculo se ungían como verdad para porque el aceite lo que significa separación y consagración para el uso exclusivo de Dios por tanto el aceite la sal se utilizó solamente una vez verdad y no fue para ungir verdad utilizar aceite sal para ungir es totalmente fuera de orden y también los brujos y los hechiceros utilizan ese método verdad los brujos y los hechiceros a veces utilizan como base y fundamento de la Biblia sacada fuera de contexto obviamente Satanás es un atrevido y saca las cosas fuera de orden entonces en este sentido ya tenemos de primera instancia lo que es la diferencia de la guerra espiritual bíblica y la guerra espiritual neopentecostal verdad y como último punto tenemos vamos por aquí si vemos algo más que tenía por aquí vamos a poner un ejemplo de este de esta guerra espiritual del neopentecostalismo y su desenfoque solamente en territorio pero no en las almas amén amén muy bien vamos a ponerle esto un momentito y regresamos aquí mire por ejemplo cuando tomamos este estudio que lo acabamos de leer la primera parte dice actos proféticos cartografía espiritual en la toma de ciudades y naciones el primer paso para tomar el espiritual o conquistar un lugar consiste en recopilar la información obtenida en museos libros históricos periódicos bibliotecas psicólogos historiadores y los propios residentes del lugar sobre territorios y conquistar el segundo paso actual apegado a esta información obtenida dirigida por sus mapas que coja la realidad espiritual de un territorio hacer las oraciones de guerra espiritual esta te llama bien levantar altares de adoración donde se lo indiquen entonces volvemos otra vez el enfoque es el territorio y el enfoque no es las almas primer error el segundo error es sustituir lo que es bíblico la oración el ayuno el sometimiento a la palabra la obediencia a la palabra ahí no habla ahí habla simplemente de adoración o de bailes proféticos danzas proféticas pantomimas banderines marchas cuando la real alma cuando Pablo habla en Efesios capítulo 6 verso 10 en adelante dice y toda súplica en el espíritu a fin de abrir mi boca con denuedo para dar a conocer el evangelio de Jesucristo entonces el apóstol Pablo lo que le indica a la iglesia es orar cuando Pedro estaba preso la iglesia hacía oraciones sin cesar no hacía marcha no levantaba banderines no se fue a bailar entonces aquí tenemos hay un video aquí de Ana Mendes donde Ana Mendes fue a Ámsterdam y en Ámsterdam levantó banderines y levantó un montón de marchas supuestamente para sacar la Sodoma y Gomorra de allí pues mire yo he ido a Ámsterdam y Ámsterdam sigue igualito de endemoniado ella alega que se cerraron negocios y aquellos y los otros y se establecieron nuevos negocios entonces cuando vemos los argumentos que utilizan este tipo de personas para fundamentar su guerra espiritual simplemente ellos se basan en los territorios mientras las almas siguen atadas por el diablo amén entonces resumimos la guerra espiritual que habla el apóstol Pablo es una guerra defensiva es una guerra de resistencia no es una guerra ofensiva sino defensiva obviamente nosotros tenemos que salir a pelear a buscar las almas orar por liberación por las almas pero muchas veces este desenfoque y esta información a ver tantos escritos de guerra espiritual del neopentecostalismo muchas veces nuestros evangelistas que son usados en este campo muchas veces tienen conceptos cerrados de lo que es la guerra espiritual porque la mayoría de los libros de guerra espiritual que existen en las librerías son con un enfoque neopentecostalista que se enfoca en el territorio y no se enfoca en las vidas volvemos a repetir cuando Cristo vino en su ministerio Cristo vino y echó fuera demonios de los cuerpos que estaban poseídos por los demonios y en muchas ocasiones le decía vete y no peques más o sea que el causante de las ataduras de las enfermedades de las calamidades de los seres humanos en muchas ocasiones eran posesiones demoníacas y Dios bendiga a Ofaril a Rafi y a todos los que están por ahí Pastor Jerry Robles te bendiga entonces seguimos hablando entonces el enfoque del neopentecostalismo son los territorios te dicen vete al monte sube al monte a declarar una palabra profética cuando nos alejamos y nos despegamos de lo que es la consagración del ayuno y la oración que desata el poder de Dios para finalizar el enfoque de la guerra espiritual que el apóstol Pablo está hablando en Efesios capítulo 6 verso de en adelante búsquelo que desde el verso 10 hasta el verso 14 hace referencia de firmeza y una referencia a la resistencia o sea esto es fácil cuando usted ha visto cuando usted ha visto que un campeón reta a un derrotado acaso la iglesia no es más que vencedora acaso la iglesia no es cabeza no cola acaso la iglesia Dios no la ha hecho más que vencedora acaso la iglesia somos la sal de la tierra entonces este enfoque de esta guerra espiritual ofensiva ha desenfocado a la iglesia de la guerra espiritual defensiva o sea yo retengo el consejo del apóstol Pablo y el consejo bíblico el consejo escatológico a la iglesia en Apocalipsis es retener lo que tiene para que ninguno tome tu corona el consejo del apóstol Pablo en Efesios capítulo 6 verso 10 adelante es firmeza y resistencia firmeza es mantener tu posición que decía el apóstol Pablo yo estoy sentado con Cristo en los lugares celestes lo que representa es nuestra posición otorgada por la gracia la misericordia la bondad de Dios que estamos en Cristo Jesús somos nueva criatura tenemos posición en Jesucristo amén y esa posición nos da una autoridad ¿verdad? una autoridad dice a ti te voy a dar la llave del reino todo lo que tú haces la tierra será todo lo que tú desate sobre la tierra será desate sobre los cielos y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia las puertas lo que hace referencia es a la autoridad y el dominio que tiene el imperio de la muerte en contra del avance de la iglesia poderosa y la palabra prevalecer significa no ser fuerte en contra de cuando usted prende una bombilla la bombilla no ofrece resistencia ante las tinieblas las tinieblas se disipan ante el avance de la iglesia verdadera las tinieblas se disipan en el nombre de Jesús ahora para finalizar el enfoque bíblico de la guerra espiritual es la resistencia yo mantener lo que Cristo ya me dio sabe este tipo de guerra espiritual que predica el neopentecostalismo hace sentir la iglesia incompleta cuando por la Biblia dice que Colosense dice que nuestra plenitud está en Cristo Jesús sabe hace sentir la iglesia incompleta y la hace pegarse a fetichismo como volvemos otra vez repetimos los danzarines banderas danzas proféticas pantomimas eso es lo que hablan ellos ellos hacen guerra a través de los paños y yo quisiera que alguien me buscaba referencia bíblica bíblica nuevo testamentario que la iglesia hacía guerra espiritual de esa manera cada vez que la iglesia tenía problemas la iglesia iba de rodillas clamaba ante las amenazas del gobierno y Dios respondía amén y metía su mano poderosa entonces este tipo de guerra es una falacia es una mentira es un desenfoque para que la iglesia no confíe en los armamentos reales que Cristo le dejó a la iglesia como son los ayunos la oración el congregarte la palabra y sustituirlo por estos fetichismos amén fetichismos son cosas que usted tiene que le da que usted le da más más poder a algo tangible que a las instrucciones bíblicas amén entonces este 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 mire claro que la Biblia habla del chofar como un instrumento de la atalaya lo que pasa es que el neopentecostalismo y la predicación neopentecostal es una predicación alegórica donde alegoriza los pasajes históricos y lo espiritualiza y le da un sentido espiritual por ejemplo cuando habla de la atalaya o hablamos del chofar es un instrumento real para convocar al pueblo para llamar al pueblo de oración pero no tiene ningún tipo de poder en este tiempo es poder espiritual y claro que soy hermoso y a mí no me molesta que la gente lo toque pero cuando nosotros le damos un sentido espiritual a algo que realmente no tiene poder espiritual y lo sustituimos por el verdadero armamento espiritual que es el ayuno y la oración y la consagración ahí es cuando la iglesia comienza a perder territorio autoridad cuando le comenzamos a dar porque imagínense si un chofar tiene poder pues yo digo pues yo dejo dorar y ayunar y cada vez que ven un diablo por los soplos y se van los demonios entonces quita el enfoque de la autoridad y el poder que la iglesia tiene y se lo atribuye a un artefacto que históricamente no tenía poder espiritual o sea tenía un valor dentro de lo que era la cultura judía que era y también dentro de lo que era la adoración era un llamado para adoración ni siquiera se tocaba en la adoración entonces se le pretende atribuir el neopentecostalismo atribuye artefactos y cosas poderes y autoridad espiritual que se supone que la iglesia porte y cargue y es un problema porque el entendimiento de la guerra espiritual nosotros estamos en una guerra la Biblia lo dice amén aleluya no es contra cánden y sangre sino contra principados y potestades y huestes de maldad que habitan en la Regine Celeste y cada vez lo que estamos notando ante el avance de los tiempos vemos una iglesia más débil en la oración más débil en el ayuno más débil en la consagración muchos conciertos pocos cultos de oración ahora hay lunes de gloria martes de fuego miércoles de milagro jueves de brincoteo viernes de gozadera sábados de gloria y domingo de candela y gloria a Dios lo digo de una forma media jocosa pero ya no existe los cultos de oración no existe los cultos de vigilia los cultos de consagración a Dios y todo esto es para que para cegar el entendimiento de la iglesia para cada vez más la iglesia esté debilitada espiritualmente y cuando una iglesia está debilitada espiritualmente la iglesia pierde el discernimiento de espíritu ya el discernimiento de espíritu es nulo no sabemos distinguir entre lo santo y lo profano que es de Dios que no es de Dios y necesitamos urgentemente volver a lo que es la oración y la consagración al Señor que Dios nos ayude hermano en la oración yo sigo con los armamentos viejos con los armamentos funcionan la oración funciona el ayuno funciona cuando se hace de corazón la obediencia funciona todo lo que tenga que ver con el ámbito espiritual de la oración del ayuno de la consagración al Señor funciona nosotros estamos sustituyendo la verdad por la mentira y la mentira le está robando la autoridad verdadera a la iglesia casi ya no tenemos discernimiento para discernir lo que es de Dios lo que no es de Dios el pecado está en los altares el pecado está en muchos lugares es alarmante lo que está pasando porque yo decía pero porque nadie ve el pecado obviamente cuando hay muerte espiritual se pierde la visión espiritual se pierde la visión espiritual por completo hay un avivamiento de talento pero no hay un avivamiento de dones del espíritu la gente hay mucha imitación de los dones del espíritu porque si fueran dones reales de profecía o dones reales de discernimiento la gente la gente podía discernir lo que era de Dios Dios bendiga a Brenda testimonios reales amén y no nos damos cuenta que poco a poco esas enseñanzas se infiltran dentro de la iglesia y estamos sustituyendo los armamentos reales de la oración de la vigilia muchas personas tienen muchos problemas pero no acuden a la oración muchas personas tienen muchas batallas pero no acuden al ayuno a pelear como se pelea de rodillas a provocar la presencia de Dios por medio de la oración a buscar al Señor y yo creo hermano que hay que llevarle un mensaje claro a la iglesia hay que volver a la oración me recuerdo en tiempos pasados donde habían vigilias vigilias en este país vigilias hasta las 6 de la mañana de la gente lo que iban a hacer eran orar clamar vigilias en los montes clamando a la presencia de Dios y le voy a decir una cosa y voy a compartir para ir finalizando estuvo una persona en mi casa recién convertido que me dijo yo me recién convertí me reconcilié con el Señor y la muerte de Gigi me estremeció mucho y me dijo pastor le voy a compartir algo mire cuando Gigi Avera estaba vivo como que no había tantos revoluciones y que no es que le estemos dando nivel o endiosando al cielo porque ya está con el Señor pero es una realidad hace poco cuando pastores vienen y me visitan de otros países y yo los llevo al ministerio de Cristo y le dan un tour y en este último tour nos abrieron la oficina de Gigi Ávila cuando entramos a la oficina de Gigi Ávila hermano yo le confieso que cuando vieron esa puerta yo no podía darle un paso para adelante porque allí todavía se siente una presencia impresionante nos enseñaron un cartoncito que Gigi Ávila tenía que era para monitorear monitorear para monitorearse el tiempo de oración y el tiempo de ayuno y todos los evangelistas que estaban allí tenían que estar bajo esa supervisión tenían que entregar un informe de oración y ayuno mensual que ellos hacían le confieso que cuando entré en aquella oficina se sentía algo especial no le estamos dando gloria al hombre estamos dando gloria a Dios porque esa presencia obviamente no es provocada por ningún hombre es provocada por la presencia del Señor y yo decía bueno usted sabe yo me recuerdo que un tiempo atrás cuando había una amenaza de terremoto para Puerto Rico me recuerdo un culto que se hizo en Arecibo donde Julio Rivas y Ávila ese día se juntaron para aclamar porque había voz de Dios que decía que venía algo para Puerto Rico y me recuerdo que ese día los que estaban allí testificaron que ese día tembló la tierra y que allí Ávila se levantó y dijo Dios ha escuchado la oración y Dios ha tenido misericordia en este país entonces cuando hablamos de este evaluarte de la fe no simplemente estamos hablando de un ganador de alma estamos hablando de un hombre disciplinado en la oración y el ayuno es una persona de una vida espiritual que lamentablemente tenemos que ser sinceros que muchas veces carecemos y que carece mucha gente especialmente ministros y la iglesia de hoy solamente es evidente ver como los domingos se llena un concierto pagando y como las iglesias están vacías día de semana y solamente los domingos se llena hay falta de oración la falta de consagración ha sido sustituida por una apariencia porque usted puede estar en santidad pero y yo creo en la santidad por dentro y por fuera full hermano no hay duda de eso pero muchas veces no hay frutos del espíritu porque los frutos del espíritu no se pueden imitar Cristo no se equivocó cuando dijo que es por los frutos que los vamos a conocer no es por los talentos no es por cuán lindo usted canta cuán lindo usted se expresa cuánto conocimiento usted cae de la biblia porque en un altar con un micrófono cualquiera bota fuego por la boca porque nos hemos convertido en profesionales del altar ¿verdad? profesionales del altar pero muchas veces hay mucha falta de presencia de Dios real y como usted sabe eso pastor porque solamente la presencia de Dios es la que puede producir frutos genuinos en la vida de la iglesia el emocionalismo te pone a brincar te pone a correr te gozaste pero no hay no hay cambios profundos no hay cambios profundos y tenemos que tenemos que reconocer que muchas veces hay falta de frutos del espíritu en muchos lugares y en muchos ministerios mire antes la madrugada se escogía para orar antes la madrugada se 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 escogía para orar y ayunar y estar en soledad hasta las 6 y las 12 del día nosotros teníamos un grupo de oración que nos metieron a las 12 la noche al monte y salieron a las 12 del día 3 días 4 días en el monte sin carpas sin almohadas sin luces y ese fundamento hay que volver a ese fundamento espiritual obviamente hay un fundamento bíblico pero hay un fundamento espiritual el cual se compone de una vía de ayuno de oración de vigilia de lágrimas en el altar de lágrimas en la soledad y eso no existe hoy hoy hemos sustituido el proceso de las puertas abiertas pagar el precio que sea Dios por nosotros proyectarnos a nosotros mismos y hoy en día lamentablemente en vez de pasar la noche oramos nos pasamos frente al Facebook eso es una realidad no podemos negarla en vez de pasar tiempo con el señor de vigilia la pasamos frente a celular y ahora los ministerios se pasan profetizando las madrugadas y yo no estoy en contra de eso que quiera hacerlo una vez por semana amén pero usted lo tiene por costumbre todos los días todos los días será que usted no tiene familia no tiene esposa no tiene nada que hacer entonces muchas veces los ingenuos son arrastrados por estas cosas que Dios nos ayude volvemos a la oración oremos por los pastores oremos por los evangelistas hay un ataque infernal en contra de la iglesia me recuerdo que teníamos información que en un pueblo cerca de nosotros se levantaban habían satanistas que se levantaban a las 3 de la mañana un domingo maldecir la iglesia y la pregunta es que nosotros nos actamos de tanto poder y tanta autoridad y tanta cosa me convoca a la iglesia a las 3 de la mañana un monte a ver si van a ir a orar y aclamar no van pero sin embargo este tipo de personas que son siervos de satana que si no los reprenda muchas veces tienen una disciplina que muchas veces la iglesia carece mi mamá fue maestra en el sistema del departamento de educación por muchos años y mi mamá le daba clase a muchachos que eran árabes y esos muchachos cuando llegaba el ramadán están 40 días de horas de ayuno 40 días de ayuno escuche bien 40 días de ayuno niños mi mamá era maestra de intermedia y elemental niños árabes ayunando en el ramadán 40 días ponga un niño a ayunar medio día ni medio día ponemos los niños a ayunar nosotros le damos nintendo le damos películas le damos tantas cosas que satanás se está colando en medio de esta guerra sin cuartel que no nos damos cuenta que hemos perdido demasiado territorio hemos sustituido las almas del espíritu por las almas carnales hoy le damos más poder a un concierto que a un mensaje de la palabra la gente no quieren escuchar el mensaje de salvación la gente quieren ser entretenida por tres estrofas y un coro y no tengo nada en contra de la adoración pero si nosotros hermanos tenemos que volver a la oración y tenemos que volver al ayuno y tenemos que volver a la palabra hay una guerra infernal en contra de los ministerios en contra de las iglesias como usted ve como usted sabe eso pastor porque lo que pasa en el mundo natural se refleja en el mundo lo que pasa en el mundo espiritual se refleja en el mundo natural la vida dice daniel en el capítulo de yo daniel estaba afligido por el espacio de tres semanas no come y manjar alguno o sea la aflicción de daniel tenía propósito es que en el mundo espiritual estaba pasando algo pero en el mundo natural lo sentía cuando usted ve iglesias divididas contiendas destrucción cuando usted ve persecución cuando usted ve apostasía herejía libertinaje el pecado que se tapa ocultando la gente el pecado la condición de la iglesia estamos bajo un ataque de satanás masivo en contra de la iglesia la pregunta es que nosotros vamos a hacer que nosotros vamos que va a ser el remanente hay que volver a la oración hay que volver a la oración urgentemente necesitamos volver a la oración y al ayuno a la palabra y a la vigilia porque la lucha es fuerte amén me recuerdo para ir finalizando ya lo he dicho como tres veces pero me acuerdo de cosas que son especialmente para este tema guerra espiritual a mí me gusta estudiar la biblia pero muchas veces la gente malinterpreta el que uno se meta a la biblia con la espiritualidad y a veces no es sustituir el conocimiento y apagarnos espiritualmente porque por ahí hay un mover de mucho estudio pero de poca vivencia y poca revelación espiritual o sea nosotros tenemos que entender que hay un mundo espiritual me recuerdo de uno de los cuando puerto rico tenía alrededor como de cinco satanistas aquí en este país ese señor que Dios lo salvó él decía que maldecía la iglesia para que se enfriara él ponía retratos y le ponía un hielo encima para que las iglesias se enfriaran ahora usted me podrá debatir y usted dice ¿dónde está suena biblia? pero lamentablemente hay una guerra espiritual que se desata el enemigo tiene su gente haciéndole la guerra a la iglesia mientras la iglesia está durmiendo hay un ataque feroz bestial en contra de la iglesia del señor la frialdad de la espiritualidad de la iglesia la indiferencia usted va a predicar lugares y no tiene que tener discernimiento para espíritu para ver la mortandad en el rostro de la gente a la gente la palabra la aburre a la gente la palabra la predicación la aburre le da bostezo a la gente no le interesa sentir la presencia de Dios o no sentir la presencia de Dios salen igual o hasta peor de los templos porque mientras su pastor le está dando un mensaje que Dios le dio en el secreto para la iglesia el diablo le está ministrando en el oído a mucha gente diciendo eso es para ti le están tirando indirecta eso es para ti y mucha gente en vez de ser edificada y ser humilde y decir caramba Dios me está hablando a través de mi pastor no la gente sale en rebelde salen porque ese es el trabajo de sataná engañar y torcer lo que es la realidad de la intención del pastor la intención del mensaje no es destruir es para instruir para exhortar para corregir y para instruir eso es lo que hace la biblia entonces mientras se predica la palabra la gente el diablo ministrándole eso lo dicen miren Dios no tira indirecta Dios las tira directa lo que pasa que tú quieres ser que son indirectas Dios las tira directa hace cuánto no siente la presencia de Dios hace cuánto no te arrodille en el altar a llorar a gemir la biblia dice en romanos capítulo 8 que el mismo espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles porque nosotros somos débiles nosotros no sabemos cómo pedir pero si él sabe cómo pedir hace cuánto nos derramamos delante de la presencia de Dios sentimos presencia de Dios nos renovamos día tras día al templo cumplir que el pastor nos vea que nos estamos faltando pero poco a poco nuestra vida espiritual se nos está secando se está secando nuestra vida espiritual vivimos el que está muerto espiritualmente y seco espiritualmente vive entonces de apariencia quieren aparentar que están bien cuando saben que hay una mortanda espiritual pero Dios no puede ser engañado podemos engañar a los hombres podemos engañar a la gente pero a Dios nunca lo vamos a engañar nos engañamos nosotros mismos por eso que es tiempo de volvernos a Dios volver a la oración y cada vez que usted se congregue trate de conectarse con Dios conecte se levanta un altar de oración en su casa levanta un lugar donde usted se pueda conectar con el Señor en intimidad y un diario devocional porque no hay otra manera de poder vencer esta guerra amén no hay otra manera de poder vencer esta batalla espiritual sino es dependiendo total y exclusivamente del Señor esa es la realidad que Dios nos ayude Dios le bendiga a todos por ahí y sigamos hacia adelante que pronto Cristo viene Dios le bendiga a todos Dios le bendiga a todos y sigamos por ahí Dios le bendiga a todos